Música ¿Tu nombre? Nicole Vamos Nicole, empezamos Dale La verdad es que se ríe No me enteras Vamos 1, 2, 3, 4 Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Magaly Febles, estos son parte de los entrenamientos De las jóvenes Este es el grupo con el que estuviste trabajando este año ¿Cuántas jóvenes eran? Eran, bueno, comenzamos con 32 Y terminamos con 27 Y bueno, incluye canto Yo les doy clases de canto porque les ayuda mucho a modular su tono de voz Aparte de las clases de oratorio y de dicción Y si tú supieras que ha resultado lo más interesante Ya Gilberto Gilberto lleva con nosotros 5 años Y muchas jóvenes descubren en el camino Que les gusta, que les gustaría ser cantantes Porque nunca habían cantado Nunca se habían parado ante un micrófono O nunca se habían atrevido Y resulta lo más interesante De hecho, el himno que salió en el concurso Fue grabado por ellas Ellas mismas fueron las que cantaron Y le puso música Que no se resaltó en ese momento Pero realmente fueron ellas las que cantaban Y esa es una de las partes que yo más me disfruto Porque ellas se van descubriendo en ese proceso Mira que bien Entonces incluye canto Incluye... Cómo maquillarse Cómo peinarse Incluye ellas tener seguridad en ellas mismas En ellas saber decir que no Incluye oratoria, dicción Tú le diste una charla excelente a ellas Incluye cómo caminar para diferentes desfiles En traje de baño Que es un requisito de la organización En traje de gala Cómo ellas sentarse Cómo poner las manos Cómo saludar Cómo manejar sus redes Cómo ellas dirigirse con las personas Saludar Porque muchas jóvenes de estas vienen Y ellas pasan por ahí Y no saludan Y es tan importante Que sean educadas Todo el mundo estimular Saludar Que vamos perdiendo las formas Saludamos más en las redes que en la vida Eso es así Magali Hablabas de que te han llamado negra Y entonces me recordé de Victoria Santa Cruz Que fue una folclorista Fue una funcionaria pública Fue coreógrafa Fue artista De Perú Afroperuana Reconocida Y ella tenía un poema Que se llamaba Negra soy Me gritaron negra Entonces dice ella Y retrocedí Como ellos querían ¡Qué hermoso! Yo te felicito Porque tú no has retrocedido Ay no Nunca Mi color Nunca ha sido un impedimento Que no sea un obstáculo Desde siempre Porque incluso en Puerto Rico Había mucho Hay racismo también Y A mí no se me olvida Una cosa que me pasó una vez En una familia de sociedad Y fue donde yo dije Como que desperté Llegan momentos en la vida Que te pasan situaciones Que tú dices ¡Wow! Me chocó Resulta que era una boda De muchas De una sociedad De una persona De muy alta esfera social Y yo me llevé el ramo Cuando lo tiraron Digo Yo no Como que no supe Separar mi espacio Sí Y yo me llevé mis ramos Porque yo siempre he actuado Como cualquier persona normal A mí ni mi nariz ancha Ni mi pelo Ni mi color Me han impedido llegar A donde he llegado Yo tengo un pedigree Que un día te lo voy a enviar Porque yo me he ganado En empresarios en Puerto Rico Los premios por la emprendedora del año Ganándole hasta el presidente Del Banco Popular en Puerto Rico El Senado en pleno Me ha rendido homenaje La Cámara en pleno Me ha rendido homenaje Y yo tengo una cantidad De trofeos De placas De todo Que no te puedes imaginar Le doy gracias a Dios Porque han sido cosas Que han seleccionado para mí Y me han visto con esa predicción Y nada Yo siempre actúa normal Y voy a la boda Y saco el ramo Tú me puedes creer Que después Cuando le hacen el álbum Y su mamá me dice Ay te voy a enseñar el álbum De la boda de mi hija Y yo estaba mirando el álbum Y vi que obviaron la foto De cuando cogieron el ramo Porque no cogieron el rango No me digas Ay, ay, ay Y tú dijiste Pero ven acá Y yo no podía creerlo Y después fue que yo caí en cuenta Y yo dije Yo hasta en un momento Me sentí como un poco culpable Porque Pero yo sé que ellos Que ahí Empecé a apartarme un poco Y siempre he dicho Voy a luchar por mi color Yo No le permito a nadie Que me Que me ofenda Al sentirme yo ofendida Él le dice negra ¿Y qué? Soy negra ¿Y qué? Soy como me hicieron Y soy una mujer poderosa Porque tú sabes Que todos Los que nos hemos convertido En seres humanos Nosotros somos todos poderosos Porque cuando íbamos En esa lucha Para Para Fertilizarnos Fueron millones De espermatozoides Que iban corriendo Y la oportunidad Es una De entrar al óvulo Entonces somos seres De 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 mucha fuerza De mucha energía Somos poderosos No sabemos El poder que tenemos Cada persona Si cada persona Entendiera la gran fuerza Que tiene dentro de sí Para lograr lo que quiere En la vida Es lo importante Pero al final Nos abren la piel Tenemos un color Por fuera Pero por dentro Es la misma sangre Son los mismos órganos Es todo igual Y los sentimientos Tampoco van a variar Tenemos que terminar Porque termina el programa Pero sí Las dos preguntas Así brevísimamente Espero que Miss República Dominicana Esa chica que ha sido escogida Este año Tampoco retroceda Que con ese poema Que no retroceda por eso Y quería solo que me dijeras De eso que te pregunté Sobre el acoso Ese tipo de temas Que suelen estar muy presentes A veces En este tipo de mundos ¿Cómo haces para que Estas jóvenes Así rapidísimamente Te has encontrado Puesto barrera Poner límites Muchísimas Muchísimas Y me he encontrado Muchas barreras Porque no he accedido A lo que las personas quieren Ustedes saben Que vivimos en un paisito Que es complicado En ese sentido Porque hay muchas muchachas Que no se dan su valor Y se prestan Para hacer cosas Que no deben hacer Y yo les he enseñado A ellas Que digan que no Usted tiene que decir Que no Yo prefiero Comerme un pedazo de pan Y darme a respetar Que hacer cosas Que no Tenga que hacer Porque quiero Se te han acercado Porque quiero tener un vestido Se te han acercado Sí Porque esos dinero Mal habido Por ejemplo Que buscan acercarse Estas jóvenes Siempre pasa Yo lo que hago Es que me levanto De la silla Yo he parado Muchas personas Y ellos Si me están viendo Lo saben Igual que hay personas Porque uno hace amistades Y yo sé Que a mí me han trancado Muchas puertas En ese sentido Porque yo cubro Y protejo a estas niñas Como si fueran mis hijos Y por eso es que yo le digo A ellas Pongan un kiosco de mango Vendan en una carreta Como creo que tú lo mencionaste Y le dije Pero sean líderes Sean mujeres empoderadas Comiencen con algo Vendanse una ropita Vendan ropa por internet Siempre hay manera Es más Limpien una casa Yo limpié casa en mi vida Pero nunca Un hombre pudo decir Que yo crecí Porque me dio nada Ni aún estando casada Cuando yo me casé Mi esposo Que era una persona Muy, muy bien Económicamente Yo tenía lo mío Yo tenía mi casa ya Que la había comprado Y yo tenía mi salón Ya Nos conocimos Porque yo hago siempre Mucha obra social Y yo estaba en un hogar Dándole charla A las niñas maltratadas Y él me vio Él era presidente De los fondos benéficos unidos Me vio dándole la charla A las niñas Y se interesó en mí Y comenzamos una amistad Pero no porque lo conocí En un club En una discoteca O porque lo conocí Porque me estaba regalando Cosas caras Nunca Gracias a Dios Muchísimas gracias Magalia Me encantó tu entrevista Espero volver Sí Soy muy agradecida Y te invito públicamente Para que en esta misión Que tengo en este momento Con la actual Miss República Nos ayuden Porque quiero que toda la República Dominicana Se ayude Se una en este proyecto Y nos ayuden A llevar nuestro color A que trascienda todas las barreras Y a que esta niña Se pueda posicionar En el mismo universo Por supuesto Gracias Y bueno Muy contenta Y muy feliz De que hayas aceptado venir De que hayas sido Seas una mujer emprendedora Una luchadora Una fajadora Que seas mujer Que eso significa mucho Y por supuesto Muy orgullosa De que portes el apellido Febles Así que prima Con mucho orgullo Señores Me voy por hoy Mañana nos encontramos Vamos a hablar de César el abusador Vamos a hablar del narcotráfico Y de las redes Como ustedes Que se forman aquí Como operan Porque tanta impunidad Eso mañana martes Vamos a hablar del narcotráfico Vamos a hablar del narcotráfico Vamos a hablar del narcotráfico Y de las redes ¡Gracias!